El día de hoy les voy a mostrar cómo abrir la plataforma de Google Classroom en nuestra cuenta institucional. Bueno, una vez abierto el correo electrónico de nuestra cuenta institucional vamos a proseguir a hacer lo siguiente. Nos vamos a ubicar en la parte de Google Apps dando un solo clic. Dentro de este recuadro está Drive, Classroom, Documentos, Hojas de Cálculo, Hojas de Presentación, un calendario chat. Lo que hoy vamos a utilizar es Google Classroom. Una vez abierta la plataforma nos aparecerán las clases a las cuales ya hemos accedido. Les recuerdo que en el video número 2 mostré cómo agregar las clases. En esta plataforma para poder abrir la clase lo único que tengo que hacer es dar un clic sobre el título de la clase. Como nos podemos dar cuenta ya estamos dentro de la clase. Hay tres partes muy fundamentales. Novedades, trabajo en clase, personas. Esto lo veremos en el siguiente tutorial.